¿Qué rol han tenido las provincias en esta elección? La mayor parte del empleo público está en las provincias, una alta proporción del gasto público del sector público argentino lo ejecutan las provincias. Los gobernadores son actores centrales de la política argentina y son los presidentes, todos los presidentes son exgobernadores. Y los legisladores, diputados y senadores nacionales son elegidos en distritos provinciales. Aunque es cierto que hay centralización en la Argentina, especialmente a nivel fiscal, a nivel político las provincias siguen teniendo un peso importantísimo. Lo que mostré hoy es cómo los resultados electorales en la Argentina difieren fuertemente por región y por provincia. Hay tres argentinas electorales. Está la Argentina que podríamos llamar la capital federal, Santa Fe, Córdoba y el interior de la provincia de Buenos Aires, que es una Argentina donde Cristina no gana, para decirlo rápidamente, saca el 38% de los votos o algo así. Tiene que ir a balotar en esa Argentina. La Argentina de la pampa húmeda, de la capital federal, la Argentina que produce la mayor parte del PBI y que tiene poca dependencia fiscal del centro. Después hay otra Argentina muy especial, que es la Argentina del GBA, la provincia de Buenos Aires, urbana en torno a la ciudad de Buenos Aires. Y allí Cristina saca el 50, 50 y pico por ciento. Le va muy bien, aunque esterogéneamente. Mucho mejor en el tercer cordón que en el primero. Y ahí está el 25% de los votantes. Pero hay una tercera Argentina electoral, que es la crítica en algún sentido, que es el interior. Las 17 provincias que no están en la pampa húmeda, ni son las más grandes, ni son las que mencioné antes, más Mendoza, Entre Ríos. Son provincias donde Cristina sacó en promedio el 66% de los votos, donde llegó a más del 70 y hasta el 82% en algunas provincias, como Santiago del Estero. Y donde igual que el menemismo, digamos, constituye el centro de la coalición electoral. La mayor parte de los votos vienen de allí, y una altísima proporción de los legisladores que apoyan el proyecto, diputados y senadores, vienen de esas provincias. Reproduciendo una vieja idea de que hay en la Argentina una Argentina central y una Argentina periférica, y que esa periferia aporta una serie de distritos de bajo mantenimiento a la coalición política. Una idea que fue desarrollada durante el menemismo, pero que hoy sigue teniendo vigencia. Tenemos algo así como 17 provincias que producen poco, dependen en mucha medida de transferencias federales, tienen muchísimo empleo público y poco empleo privado, y sin embargo aportan mucho más que la mitad de los senadores y casi la mitad de los diputados en el Congreso Nacional. Esa Argentina del interior, que es heterogénea, pero que tiene, algunas provincias que, digamos, representan con claridad lo que quiero decir, Formosa, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Santiago del Este, el empleo público, transferencias federales desde el centro, gran hegemonía política del gobernador. Esa Argentina es parte de la columna vertebral de la coalición electoral del kirchnerismo, de la coalición legislativa del kirchnerismo. Y en esa Argentina la presidenta sacó el 60 y algo por ciento de los votos. Concluimos la charla mostrando algunos resultados estadísticos que sugieren que los gobernadores tienen un rol central. Allí donde los gobernadores se alinean con el gobierno nacional y apoyan al gobierno nacional, el resultado electoral para el kirchnerismo fue mucho mejor. Hay una doble, hay un ida y vuelta en esto. En parte es que los gobernadores que estratégicamente eligen asociarse al kirchnerismo, muchos de los peronistas que razonablemente se asocian, pero inclusive algunos no kirchneristas, no peronistas, como el gobernador Gerardo Zamora, Santiago del Estero, por ejemplo, eligen asociarse al kirchnerismo y lo ayudan electoralmente. Allá donde hay un gobernador oficialista, al kirchnerismo le fue mucho mejor. En cambio, la otra cara de esta moneda es que, por supuesto, en aquellos distritos donde el kirchnerismo es popular, los gobernadores eligen alinearse con el kirchnerismo. Y así tenemos gobernadores nominalmente radicales que son kirchneristas, como Zamora o Colombi o Maurice Clos, en visiones y corrientes, y gobernadores que son nominalmente peronistas, pero sustantivamente más opositores, como el gobernador Schiaretti de Córdoba, donde como el distrito no es tan oficialista, el gobernador también estratégicamente su bicamita de camino entre la posición y el oficialismo. Muchas gracias.